¿Qué rollo mis amigos? ¿Cómo estamos? Un saludo bien... Sí, traigo la misma ropa, sí. Sí, no me he cortado el cabello, pero les traigo un video muy chido, muy chido, muy chido, chido especial. Hoy les voy a traer un video de las cosas que no negativo, néctar, Oscar, debes hacer si quieres ingresar al ejército mexicano. Cosas que ya no digamos de que, ah, si traes un tatuaje en la mano, ah, que si tienes pie plan... No, 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 olvídense de los requisitos y de las cosas que necesitan para darse de alta. No, 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 estoy diciendo cosas que no debes de hacer si quieres entrar al ejército. Cosas que debes evitar hacer, por favor, o te vas a ver envuelto en un mundo de burlas, bullying, y no te lo vas a quitar en un muy buen tiempo hasta que llegue otro más güey que tú. Así es que, si quieres enterarte de qué se trata, de qué son las cosas que no debes de hacer si vas a causar alta, quédate en este video, dale like y suscríbete. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, ya sabes que puedes ir al botoncito rojo de suscribirte para que sigas viendo el contenido más chingón que te puedas encontrar en toda la plataforma de YouTube. Así es que, el Comandante Sondres te lo recomienda. Así es que, amigos, ¡vamos al video! Bueno, después de este intro súper chidisísimo que tuvieron, que ustedes ya están acostumbrados, vamos a ver estas cinco. Hoy no mal les traigo cinco, pero tengo una lista grande, como unas diez, doce cosas, pero yo creo que con cinco son suficientes porque son las más importantes que yo considero, ¿sale? Y la número uno, número uno, y muy importante, porque ya me han preguntado en algunos otros lugares, me dicen, ah, el Comandante que oiga que me co... No pagar dinero para entrar a las Fuerzas Armadas. Ojo con lo que te estoy diciendo, ojo con lo que te estoy diciendo. Vas a encontrar reclutadores que te van a decir, güey, ¿sabes qué? Tráeme diez mil barros y yo de volada te brinco a todos y te paso. No, no, néctar Oscar negativo, no se hace eso. No, amigo, no. Se le puede dar un agradecimiento al reclutador. Dice, ¿sabe qué? Te ayudó con todo el trámite, estuvo contigo, te dio consejos, te dijo a dónde fueras en agradecimiento. ¿Sabe qué? Mire, esto es en agradecimiento. Y si él te lo recibe, bien. Pero de ahí hay que te diga, ¿sabes qué? Son siete mil o cinco mil pesos para darte de alta. No, no, señores, no tienen por qué pagar. No, ese es el punto número uno. No hagan eso en el ejército. Y ustedes, sargentos cochinos mugrosos que están cobrando dinero por entrarle, porque la gente, porque los muchachos tienen la necesidad y las ganas de entrar y le estás cobrando dinero, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Te voy a decir una cosa de parte del comandante. Para todos esos sargentos lacras, para todos esos sargentos mugrosos, apestosos, reclutadores, que están cobrando dinero, chingas a tu madre. Neta, en buena onda, eso no se hace. No se puede jugar con esas cosas. Ni siquiera puedes estar cobrando dinero. Tú sabes que eso está mal hecho. Y ustedes, muchachos, que están viendo este video, si un militar, si un sargento reclutador les pide dinero, sea quien sea, sargento, teniente, capitán, quien sea, les pide dinero, van a ir y van a decir, ¿saben qué? El reclutador me está pidiendo dinero para poder entrar aquí y van a dar parte. Y yo sé que les van a hacer caso. Claro que sí. Claro que sí. A menos que esté coludido todos, capitanes, tenientes, coroneles, todo mundo, y que sea un negocio, a menos que sea eso. Pero si no es eso, den parte. Entonces, no pagar dinero para entrar a las Fuerzas Armadas. En ninguna, ninguna Fuerza Armada. Número dos. Número dos, tenemos, aquí había apuntado, los recomendados. Va, un aplauso por los recomendados. Hay gente, hay militares que llegan a las bases, a los batallones, regimientos, y vienen recomendados de un capitán, de un teniente, de que hijos de un sargento, que el sobrino de no sé quién, que el del nieto del coronel. Bueno, van a encontrar gente recomendada en todos lados. Eso está bien. Lo que está Néctar Oscar, negativo, no hacer, es que tú seas el recomendado, que tú seas el hijo del teniente, el hijo del capitán, el primo, el tío, el sobrino, el cuñado, lo que sea de que seas de algún militar que tenga buen puesto, o que tenga un alto mando dentro de la unidad, y que aproveches eso para que ni el sargento, ni el cabo, ni la gente que está contigo, te mande. Porque ya lo pasé. Ya pasé por eso, de tener a un compañero, que estaba protegido por un capitán, y que no lo podían tocar para fajinas, no lo podían tocar para las guardias, no lo podían tocar absolutamente para nada, porque era el protegido del capitán. O sea, ¿cómo lo van a tocar? Y después, ¿qué pasa? Después se va ese capitán, porque nada más los oficiales duran cuatro años en las unidades, bueno, en la mayoría de los casos, se va ese capitán, se va ese teniente, se va el coronel, y el soldadito queda a merced de todos los demás. Entonces, ahora sí es donde dicen, a ver, papá, ¿te acuerdas que, a ver, tú la andabas librando de todo, y andabas de gato con tu hermano, con tu cuñado, con tu primo, con tu tío? Pues ahora vas a marchar por la derecha, ¿sale? Entonces, si tú eres alguien que vas recomendado por algún alto mando dentro del ejército, y vas a causar alta, por favor, únete a hacer las actividades con los demás, intégrate junto con todos, haz todo lo que los demás hacen, aunque te parezca que tú puedes librarla, que puedes desafanarte de ese pedo, no lo hagas, no lo hagas, inclúyete dentro de todas las actividades, y vas a ver que así vas a ser un soldadito, bien de fibra, como todos los demás, y no va a haber una distinción, ni te van a empezar a decir, el apalabrado, el protegido. Entonces, no negativo, Néctar Oscar, ser el protegido, y aprovecharse de eso. Esa es la número dos, amigos. Bueno, número tres, las tengo aquí, número tres, aunque ustedes me digan, no, es que están, sí, oler mal, puta, que un soldado le guana las patas, el fundillo, las axilas, es una cosa muy, muy, muy desagradable, ¿sale? Y si tú eres un soldado de esos, que la verdad no tienes mucha higiene, que la verdad vas a causarte y no tienes mucha higiene, te van a hacer a un lado y te van a apartar, vas a empezar a tener, eso ni siquiera, hasta en la civil, hasta en la civilona, pasa eso, donde quiera, pero dentro del ejército, duermes, te bañas, y convives, todo el tiempo con tus compañeros, y si tú eres el olorín, eres el hediondín del grupo, pues te van a hacer a un lado, entonces, por favor, mantengan siempre su limpieza personal, las patitas, que no huelan a queso de ese, este, parmesano, no sé cómo se llama ese quesito, por favor, las axilitas, que no les huelan a pura cebolla fresca, y el aliento de tu boca, son cositas que no les tengo yo que decir, y el fundillo también, por favor, hay que limpiarse bien ese fundillo, ese fundillín hay que darle, su limpiada, y su segunda limpiada, y al último, la tercera, para checar que ya está todo bien, por favor, amigos, porque ya después, estando todos juntos, en grupo, sudando, después del ejercicio, todos los olores se desprenden, al 100%, o sea, se maximizan los olores, y no queremos nadie, todos nos desagradan los malos olores, entonces, militar, aspirante, que se da de alta, por favor, cuida tu limpieza, y esa es la número 3, ahora vamos con la número 4, que tengo aquí apuntado, y dice aquí, ser bélico, ah, vamos con esta, también es muy importante, y al comandante GAFE 423, y al comandante SIMS, y al comandante MC Razo, nos han preguntado hasta el cansancio, oiga, le puedo poner una mira de punto rojo a mi arma, oiga, le puedo poner accesorios a mi armamento, oiga, me puedo, si, si puedes, pero de verdad, no lo hagas, no lo hagas, lo que si te recomiendo, cómprate una buena lámpara, pero una buena, buena lámpara, eso si te va a servir muchísimo, pero por favor, que ustedes quieran traer chaleco táctico, rodilleras, este, lentes de visión nocturna, ponerle aditamentos a su arma, digamos, este, miras, ponerle lámpara, ponerle empuñaduras, este, traerla bien bélica, con una, este, una correa así, bien chida, y así, unos guantes así, por favor, si eres nuevo, y vas a entrar al ejército, vas a causar alta, y quieres andar así, vas a andar al pedo, porque te van a empezar a decir primero, ya lo dijeron todos mis compañeros, Comandante MC Razo, Comandante Gafet 426, Comandante Sim, ya lo dijeron, les van a empezar a decir, a ver, tú cuánto tienes de antigüedad, mugroso, asqueroso, recluta, no, tres meses, no tienes ni derecho al aire que respiras, eso es lo que te van a decir, miren, de este lado de la cámara, aquí está su amigo, el Comandante Sonris, aquí está su hermano, se han ganado mi corazón, les mando miles, millones de besos, pero yo soy buena gente, el Comandante Gafet 423, es buena gente, Comandante Sim, es buena gente, y el Comandante MC Razo, somos buenas personas, allá adentro, la mayoría de ustedes, han ido a ver militares, que van ustedes a la puerta, y ven y dicen, oiga, vengo a ver, no hay nada, vete, regresa para otra semana, así, ¿vale? Militares que ustedes les han preguntado, oiga, este, ¿le puedo hacer una pregunta? No, así, culeros, en pocas palabras, nosotros somos buenas personas, y les estamos diciendo, como son las cosas, allá adentro, la poca o mucha experiencia, que tengamos, obviamente, pues mis compañeros, a lo mejor pueden tener, mucha más experiencia que yo, o menos, o lo que sea, pero ellos, vivieron lo suyo, yo viví lo mío, ¿vale? Ya el Comandante Gafet 423, les ha dicho hasta el cansancio, si está bien, si se puede, no está prohibido, pero no lo hagan, porque los van a traer al pedo, van a decir, ah, muy bélico, a ver, ven para acá, soldado, ¿cuánto tienes de antigüedad? Dos meses, no tienes derecho, quítale esa madre a tu arma, ándale, quíteselo, ¿sale? Entonces, atención con eso, mis amigos, atención con eso, no se les olvide, y esa es la número cuatro, y la número cinco, que la guardé para el último, porque es la mejor de todas, amigos, por favor, si se van a dar de alta en el ejército, creo que ya lo ha dicho por ahí, algunos de mis compañeros, youtubers militares, no sé si el Comandante Gafet, o el Comandante M. Sirraso, o Sims, ya les han dicho, por favor, se los, mire, se los pido, se los pide el Comandante Sondris, de favor, por favor, vayan sin su papá, ni su mamá, no vayan con sus padres, a pedir, causar alta, por favor, ¿sale? Yo no digo que no los acompañen, va, que los acompañen al campo, si nos quedamos afuera, pero el soldadito, el aspirante, el recluta, que quiere causar alta, más bien el aspirante, que quiere causar alta, y quiere ser recluta, por favor, te presenta tú solito, y, buenos días, mi sargento, soy, no sé, Hugo Gutiérrez, quiero causar alta en este regimiento, porque la verdad, quiero ser soldado del ejército mexicano, aquí están mis papeles, no negativo, Néctar Oscar, por favor, por ninguna manera, llegues con tus papás, y que tus papás digan, oiga, venimos a traer a mi hijo, porque mire, le llama mucho la atención esto del ejército, y pues queremos que se meta aquí, queremos que él viva la experiencia, porque el militar, el reclutador, quizás te vaya a tratar bien a tus papás, te va a decir, ah, pues sí, está bien, pues mire, ahorita no tenemos vacantes, pero en cuanto hay una vacante, pues nosotros le avisamos, deja su número de teléfono, eso es no, eso es no, eso es un no, ¿vale? tienes que ir tú solito, por favor, o sea, ni siquiera la secundaria nos lleva a nuestros padres, ¿por qué te van a llevar a un campo militar? Sé que hay de muchos de ustedes de mi audiencia, que son muchachos, hijos únicos, o a lo mejor muy consentidos, de estos, este, está muy bien, yo no estoy en contra, al contrario, a mí me gusta que los papás de verdad traten bien a sus hijos, y que los consientan, y les compren el Xbox, el Playstation 5, no sé, que les compren moto, tu carro está bien, pero por favor, por tu propio bien, aspirante, por tu propio bien, amigo que estás viendo este video, por tu propio bien, dile a tus papás que por favor te dejen ir solo, a pedir informes, o a darte de alta, o a entregar papeles, o lo que tengas que hacer tú solito, ya sea una unidad convencional, ya sea un plantel militar, por favor, a menos de que te lo pidan en alguno de los planteles, que digan que vengan tus padres, a menos, pero si no es necesario, ve tú solito, porque eso va a hablar muy bien de ti, y bueno amigos, estos son los cinco puntos, las cinco herencias, las cinco herencias que no debes de hacer, si quieres ingresar al ejército mexicano, y por favor, toma muy en cuenta lo que te estoy diciendo, amigos, si quieren una segunda parte de esto, y que digan, otras cinco, que aquí tengo apuntaditas, le damos otras cinco, porque hay más cosas que no debes de hacer, antes de entrar, y una vez ya estando dentro, si es que amigos, ya saben, puedes darle like a este video, si te ha gustado, compartirlo con tus amigos, para que más gente se entere, y por favor, dale like, porque así me ayudas, para que YouTube, alza los videos, y los enseña, y lo muestra más gente, y no estemos escondidos, como presiento, que por ahí, alguien nos tiene escondidos, nuestros canales militares, amigos, por favor, suscríbanse, si no se han suscrito, para que les lleguen las notificaciones, y puedan ver, el más contenido que tengo ahí, tengo un montonal de videos, que puedes ver, de diferentes cosas, del ejército, de todos, y chiludas, historias de terror, por favor, checa todo el feed, todo el feed, de mi canal, de todo lo que tengo ahí, y amigos, con la fuerza del vendaje, venceremos, despide de ustedes, comandante Sonrix, bye, bye, bye,